Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Otro consejo para que vuestros niños coman pescado sin ningún tipo de problema. Son unas albóndigas de caballa. Simplemente no las tenéis que pedir, que no lleven ni un tipo de espina y será picarlas y darles el proceso que le hacemos a unas albóndigas normales. Ponerles un poquito de pan, un poquito de ajo y yo las he preparado con una salsa verde. Pero para los niños siempre la comerán mejor con una salsica de tomate y que las acompañéis con unas pataticas fritas. Y nada, así comerán pescado azul, que es que el pescado azul tienen que comer por lo menos una o dos veces a la semana. Venga, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!